Por primera y única vez, gran concierto gualinero con la reina de la gualina. Estrellita, Estrellita Laragüina, celebrando sus bodas de plata. 25 años de trayectoria musical y estará cantando sus mejores gualinas. Este domingo 29 de noviembre, desde las 5 de la tarde, el mejor escenario virtual, el mejor sistema de luces y sonidos. Y la transmisión en vivo a través de la página oficial de Estrellita Laragüina. Y estarán acompañando María Rojas y el encantador de las gualinas. Apoyo voluntario a la cuenta Interbank, número 00389801319246634449. Este domingo 29, todos, todos, con Estrellita Laragüina, la reina de la gualina. ¡No te lo pierdas!